En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de la lista, y describiremos lo que se necesita para crear el estado de flujos de efectivo. Si vemos una pregunta de discusión como esta, no sabemos exactamente por dónde empezar, es posible que queramos discutir qué es el estado de flujo de efectivo y luego cómo se construye. Y al hacerlo, probablemente vamos a terminar enumerando lo que usamos para construirlo. Por lo tanto, un estado de flujos de efectivo será uno de los principales estados financieros, incluido el balance general, el estado de resultados, el estado de patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo. Así que vamos a juntar el estado de flujos de efectivo. Va a ser una representación que va a mostrar el cambio en efectivo, o cuáles son las actividades que componen el cambio en efectivo de un período a otro. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer el estado de flujos de efectivo? Entonces vamos a necesitar los dos períodos de tiempo. Vamos a necesitar al menos un flujo de caja, por supuesto, o dónde estaba el efectivo al principio del período de tiempo y dónde está al final. Entonces, porque eso es lo que estamos buscando, ese cambio. Ahora, eso normalmente se encuentra en el balance general. Así que vamos a necesitar el balance del año en curso, pero también del año anterior. Por lo tanto, probablemente necesitemos un balance comparativo. Necesitamos ser un balance del año anterior y del año en curso, para que podamos ver las diferencias en la cuenta de caja. Ahora bien, probablemente también vamos a ser nuestra principal herramienta, porque a menudo vamos a ver las diferencias básicamente en todas las cuentas del balance. Así que estamos respaldando el cambio en el efectivo, la actividad en efectivo al observar el cambio en todas las cuentas del balance. Va a ser un método típico que vamos a utilizar. Por lo tanto, a menudo tomaremos ese balance comparativo, posiblemente haremos otra hoja de trabajo a partir de él. Por lo tanto, es posible que necesitemos una hoja de trabajo que vamos a armar a partir del balance general comparativo. Ahora, el balance general comparativo es lo que necesitamos. La hoja de cálculo es probablemente lo que vamos a hacer a partir de un balance comparativo, tomando esa información y poniéndola en un formato que se utilizará más fácilmente para crear el estado de flujos de efectivo. Y eso nos llevará, eso nos dará las partidas del balance de un periodo, y las comparará con otro periodo. Y luego nos dará una columna que nos dará la diferencia entre cada partida del balance general de un periodo al siguiente, es decir, el cambio. Así que tendremos una columna a cambiar. Eso es lo que vamos a usar. Eso es lo que básicamente formateará nuestra hoja de trabajo para ayudar con el estado de flujos de efectivo. Esas son las herramientas principales que vamos a necesitar ahora. También queremos tener el estado de resultados, porque el estado de resultados nos va a ayudar a determinar muchos factores dentro de esto, por lo que la nota del estado de resultados nos muestra la actividad, en base a de vengo en lugar de en efectivo. Entonces, cuando tomemos el cambio en las cuentas del balance, vamos a tratar de averiguar cuál es el cambio básico de efectivo. El estado de resultados nos da cierta información, porque nos va a dar esa información de la actividad que ocurrió en base a de vengo, lo que será útil a medida que trabajemos en el proceso también, ahora va a haber algunos elementos que no van a ser suficientes, los estados financieros no van a ser suficientes por esta razón. Si hay un cambio en el equipo, normalmente vamos a decir, bueno, hay un cambio en el equipo. Eso probablemente significa que compramos o vendimos equipos. Pero podría haber más detalles que eso. Podríamos haber financiado el equipo. Es posible que hayamos comprado y vendido varios equipos. Podríamos haber comprado y vendido equipos. Por lo tanto, el cambio en el equipo, las cosas que tienen que ver con las actividades de financiación e inversión, a menudo son cosas en las que tenemos que profundizar y encontrar más información, porque el cambio en la cuenta del balance no es suficiente. Ahora, por suerte, ese tipo de actividades, no hay muchas. Es decir, si miramos el detalle de la compra y venta de equipos, no va a ser una gran actividad en comparación con si miramos el detalle de las cuentas por cobrar, o algo así, que es algo que hacemos todos los días. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? Luego pasaríamos por la cuenta de GL para el equipo, y veríamos toda la actividad relacionada con él. Y luego entrábamos en las entradas individuales del diario para cada una de esas partidas, y mirábamos la transacción, y luego averiguábamos lo que realmente sucedía en términos de flujo de caja. Así que eso es lo que haríamos. En la práctica, tendríamos que tener más información, incluyendo posiblemente el libro mayor para ciertas cuentas, y luego posiblemente los asientos de diario de detalles de la transacción, y los documentos de respaldo para que pudiéramos averiguar cuál era la entrada del diario. Ese sería el caso. Al igual que los equipos, posiblemente los préstamos van a ser otra área, en la que ese suele ser el caso. Si un préstamo cambió, es posible que ocurran muchos préstamos. Necesitamos saber, ¿pagamos el préstamo? ¿Conseguimos o recibimos un préstamo? ¿Hay varios préstamos en una cuenta? Así que, de nuevo, no debería haber demasiada actividad, porque no pedimos muchos préstamos. No vamos a pedir un nuevo préstamo todos los días, con suerte, así que, para que podamos volver atrás y resolverlo. Así que vamos a necesitar esa información adicional. En la práctica, sabríamos que tendríamos que echar un vistazo al GL, y profundizar en la actividad de financiación de los cambios, y los cambios de la actividad de inversión en un problema de libros. Por supuesto, simplemente nos tendrán que dar esa información adicional, nos darán el balance comparativo. Por lo general, nos darán el estado de resultados y, a menudo, agregarán información, que en la práctica, obtendríamos de un libro mayor, incluidas las actividades relacionadas con la financiación y la inversión, la actividad de cambia.